Alegría, risas, juegos y mucha diversión fue lo que, claro, junto a otras organizaciones, llevó a diferentes instituciones que benefician a niños, niñas, adolescentes y adultos del país. Los niños y niñas del comedor de preescolar Santa Rosa de Lima, en Tipitapa, vivieron una mañana de entretenimiento, actividad que promovió su sana recreación. Este evento es organizado por la Asociación de Cónyuges Diplomáticos y Misiones Internacionales en Nicaragua y cuenta desde hace varios años con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones Claro. Asimismo, Claro compartió un momento agradable y lleno de amor con los niños, jóvenes y adultos que habitan en el hogar Pajarito Azul, además de dibujar sonrisas y alegría con la música. En esta época de dar con el corazón, los colaboradores de Claro y Hugo Nicaragua llevaron un donativo con más de 700 artículos de higiene personal y víveres. Marcos Medina, Noticias 12. Que estuvimos dando un poco de nuestro tiempo para dar alegría de corazón a corazón. Claro, Empresa Líder en Responsabilidad Social, en estas actividades especiales de este mes pasado de diciembre, estuvimos cerca con las niñas nicaragüenses y compartimos no solo cosas materiales, sino también corazón a corazón, alegría, tiempo. Y nos sumamos los colaboradores de las diferentes empresas, colaboradores de Claro, colaboradores de Hugo, entre otras. Hacemos un llamado para que todos los nicaragüenses nos unamos y siempre, siempre estemos dando, estemos dando de corazón a otros y especialmente a los que más necesitan, claro que sí.